Es como si faltara el aire lejos de ti Y el silencio fuera una agonía ¿Quién dijo que amar sería un mundo de alegría? Ahora que yo te acaricio respiro al fin De nuevo vuelvo a oír la voz del mar Contigo aquí el sol saldrá sobre la oscuridad Tan espléndida mi luz mi cómplice Tu sombra seguiré cuando me llames junto a ti estaré Tan espléndida amor sin límites Dueña del sueño mío nació a tu lado Ya no sé vivir sin ti Sin ti Mil montañas yo moveré Al sol y al viento los dominaré Por ti lo haré y fiel seré Mi alma entregaré Tan espléndida mi luz mi cómplice Tu sombra seguiré cuando me llames Y amén junto a ti estaré Siempre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tú no te marxarás Tal esplendida, mi luz mi cómplice, tu sombra seguiré, cuando me llaves, junto a ti estaré. Tal esplendida, amor sin límite, sueña del sueño mío, nació a tu lado, yo lo sé vivir sin ti, sin ti. Tal esplendida, amor sin límite, sueña del sueño mío, nació a tu lado, yo lo sé vivir sin ti. Tal esplendida, amor sin límite, sueño mío, nació a tu lado, yo lo sé vivir sin ti. Tal esplendida, amor sin límite, sueño mío, nació a tu lado, yo lo sé vivir sin ti.